Y ya que estamos hablando de Diomedes Díaz, que Dios lo tenga en su reino, bueno, en Colombia todos sabemos que él quedó, le decían, no viene Díaz. Todos sabemos que hubo casetas, bailes, y ahí que la gente tira botellas, partellas, ahí eso ya lo asume. Diomedes, a pesar de todo, era una persona, era un tipo muy buena gente y consciente. Yo qué pasaba en aquella época. Tú tenías a Diomedes contratado por 100 millones de pesos y venía el culanito y le decía quédate aquí en mi parranda que te voy a dar 20 y el tipo se quedaba. Eso era lo de Diomedes, pero él casi siempre se ponía de acuerdo y volvía. A mí hacía artista que fue, tuve una anécdota muy dura, lo más sufrí fue cuando el cóndor ha ido. Yo inventé aquí, yo inventé las brujas. Ustedes sabrán que las brujas no es una cultura de nosotros, es americana. El Halloween. El Halloween, eso no es de nosotros. Aquí en Barranquilla quien hacía el Halloween era el colombo americano, un colegio. Y yo inventé hacer las brujas que me fue muy, muy bien, como también inventé el lanzamiento de los angelitos. Aquí trabajamos, era con los angelitos. En una de esas que los lanzamientos Diomedes hace el cóndor herido. Y ese cóndor herido, yo en ese cóndor herido metí en la caseta, en la caseta aproximadamente por más de 7 mil y 8 mil personas. Y yo me di a Betos, a Betos. Metía yo a Arroyo y Diomedes. Pero no, eran las nueve de la noche y Diomedes no venía. Eso es una de las cosas. Yo me desespero que voy para el aeropuerto, cuando lo llevo al aeropuerto. Me dicen que no, que el aeropuerto estaba cerrado, que ya hay no, ya hay. Yo me vengo y cuando vengo, los consejeros míos me dicen, pero ¿cuál es el problema? Si tienes a yo a Arroyo y tienes a Betos, vamos a meterlo y recogemos la plata con tiempo para evitar algo. Y yo comí, todavía no era como antes, como ahora que se vende la boleta, antes la boleta se vendía. Y eso estaba lleno, eso tenía aproximadamente unas 8 o 10 cuadras, a ver poco, gente. Y yo llego y abro la taquilla. Y empieza esa gente entre ellos, yo empiezo a sudar, a sudar. Yo me sentía mal, y entonces llego de Yohe, recuerdo el libro, Yohe, montate hermano. Me dice, no, Arteta, yo no me monto. Yo me timbro, yo me vendo, yo, toca yo, montese. Me dijo, no, 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 yo no me monto. Yo no, ¿por qué? Porque Yessu estaba full y la publicidad hablaba del lanzamiento de Diomedes. Prácticamente ellos eran teloneros, como llamamos nosotros. Yo estoy así cuando de pronto viene un pelado, yo no sé dónde salió el bloco. Y me dice, Arteta, yo, ¿qué dice? El cacique se vino por el lado de, por él estaba en Bogotá. Se vino por el lado de Cartagena. Este, dice que en cinco minutos está aquí. No, 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 qué bueno. Ya en poco rato oíó sonar el bloco. A mí yo no sé qué me dio cuando yo, cuando yo salgo, que ahí va a Diomedes, eso es la locura. Entonces me sale, yo arroyo. Anteriormente se tiraban dos tandas. Sí. El que comenzaba primero, se iba de primero. Porque comenzaba a las nueve y después de, entonces me hice yo arroyo, Arteta, voy a subir. No, señor. Aquí no sube nadie. Aquí voy a subir a Diomedes, me iban a las diez y media. Y subí a Diomedes, eso fue una locura, una locura. Yo donde quiera. Ahí me tocó coger la etapa de Diomedes, cuando Diomedes no era conocido en todo Colombia, que era lo que te quiere. Entonces, cuando lo llevé a Montería, fue igual. Yo llegaba a los pueblos y la gente costaría comprar la boleta porque quería conocer el indio. Yo fui quien le puse el monstruo, porque la verdad es que era un monstruo. Ese tipo donde tú lo llevabas, era una cosa bárbara. Yo llegué a Sahagún y allá en una empresa, allá en un señor que hizo una empresa conmigo y yo voy a ponerte a la orquesta. Y te voy a poner un picó y todo. Pero anteriormente, la amplificación, usted recuerda que ibas en el búho. Y no había ni picó, ni banda. Y llegó Diomedes y me dice, comparte esta, ¿cómo está? Digo, no hay nada, aquí está tu cholo. ¿Cómo está la taquilla? Listo, la plata está dentro. Dice, no se preocupe. Se montó Diomedes, era como especie de esos teatros grandes que tú sabes que tenían unas tarimas. Póngame una mesa ahí y le puse la mesa. Y yo, cuatro tandas. Le tiraba una tanda y le decía, espérense ahí. Descansen un poquito, tomen que ahorita me monto. Y tiró cuatro tandas. Esa era la cosa que tenía Diomedes. Bueno, Diomedes no. Y Diomedes tenía una gran ventaja. Diomedes no era el hombre aquel de la plata, de eso. No, 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 Diomedes no. Diomedes le pagabas tú a sus managers y todo. Pero él no, porque a ti te faltaban tres millones de pesos, cuatro, él no se iba a montar. No, 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 ese montaba él. Eso, esa anécdota me pasó. Y ya te dije, yo le puse el monstruo por eso. Porque es que la verdad es que el tipo era un verraco. Tuve anécdotas con Yo Arroyo, pues porque a Yo Arroyo bastante hice por Jove, porque Yo Arroyo después que sale de fruco, queda mal. Claro. Entonces yo le digo a Yo Arroyo, yo estoy con Enriciol en Medellín y se presentó Yo Arroyo muy mal, yo vi que se viniera para acá. Yo Arroyo se vino para acá, pero los músicos no creían en Yo Arroyo, que estaba muy mal. ¿En qué sentido? Físico. De todos, había económica y no tenía orqueta y nada, y aquí yo trato de buscar en la orqueta, los músicos no querían, por asegurar su plata. Entonces yo le he dado a cien mil a la orqueta y cien mil a lo demás. Te estoy hablando, eso te estoy hablando. ¿Año 81? Sí, esa es la plata. Yo Arroyo se viene en el 81, 82, porque Yo Arroyo, Yo Arroyo es Congo de Oro en el año 54. ¿En el 83? No, en el 84. Claro. Es Congo de Oro cuando ya, entonces había una orqueta que se llamaba La Diferencia, de Soy la Nieto. En esa orqueta La Diferencia estaban los que hoy son los grandes músicos, que el hito de canto, el pin, reiner o hito. Sí, 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 estaban todos los que esos grandes músicos de hoy en día eran unos pelados. Sí, claro. Entonces él se queda y le cambia y le pone la verdad. ¿Por qué le pone la verdad? Porque como nadie en cría. Sí, que decía yo es mentira. Es mentira. Entonces él le puso la verdad y como yo estuve muchos, muchos éxitos, tan grandes fueron, que llegué a ser el mano a mano Nietzsche y yo Arroyo. Eso fue un patatazo de esos artistas. Manejé mucho a Franchi Ruiz, Franchi Ruiz era un muchacho que también estaba mal y yo no sabía lo que eran hogares creas, aquí no se veía eso, pero en Puerto Rico sí había hogares creas y él estaba allá. ¿Y eso qué era? Era donde se meten a las personas que ya estaban. Entonces lo trajimos pelados y yo lo traje con un solo tema. ¿La rehabilitación? Lo traje con un solo tema, con la rueda. ¿Con la rueda? Tú eres la rueda. Yo soy. Tiro con la solución. Con eso vendía todo. Tiro con la solución de Puerto Rico. Y después lo traje con Tommy Olivencia. Ajá. Que belleza. Después lo traje con Tommy Olivencia. O sea, pero toda la banda, ¿no? No, no, no. Eso era todo. Y cuando eso sí te manejaba toda la banda. Toda la banda. Toda la banda. Toda la banda. Entonces, hicimos una, hice una gira. Hice una gira con él, con Tommy Olivencia. Inclusive cuando viene el Festival de la Música del Caribe. En Cartagena. Sí, yo di esa, yo di la orquesta con él, con el Festival de la Música del Caribe. Sí, sí. Y, he hecho, en mi trayectoria, pues he tenido mucha, eh, eh, muchos, muchos, muchos eventos en todas partes. Yo he hecho muchos espectáculos. Ahora me he ido bajando un poquito porque aquello de que, ya tú cuando vas aprendiendo parece que fueras pisando con más. Y cuando pierdes, pierdes bastante. Cuando perdiste, perdiste. Sí, se pierde. No, no se pierde mucho. Porque cuando tú, de pronto, pierdes. Pero, cuando tú pierdes, total, que completamente la cosa no... Ah. Pero, pero sí, el empresario siempre trata de esta paz y de cuidar. Fíjate, ahora estamos pensando en eso. Barranquilla tiene diez o doce eventos grandes. Bastante grandes. Entonces... ¿Como cuáles, maestro? Mencionemos uno. Country Club sale. Campestre sale. El viernes de carnaval, la coronación, y después hacen un gran espectáculo en, en el estadio. Sí. Sale una hena que se llama la cincuenta. Sale la cincuenta del carnaval, donde el carnaval hace todo. Y ahorita hablamos del otro parque. Sí. Eh... Eh... Sale el hotel del Prado. Eh... Sale el bailódromo, allá en la vía cuarenta. Sale el... Cuando dice sale, se presenta. Que salen los... Los artistas que... Sí. Los artistas que... Eh... Que salen, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y... Y... El carnaval, también hay que coger detalles, que... Aquí hay un problema, y es el problema de... De privatizar, como todos han querido privatizar en Colombia, todas las cosas. Claro, claro, claro. Entonces el carnaval fue privatizado, y hay cosas que le han hecho buenas. Sí. Y unas no. Haber perdido el festival de orquesta, eso ha sido una de las fallas más grandes. Sí. Para mí, pues... Yo he visto... Que estuvo de jurado. Nosotros vivimos de jurado el año pasado. Sí. Y ustedes, que son músicos, se han dado cuenta. Sí. Que eso, en verdad, ha sido una falla grande. Y este año parece que... Como que también... Va igual, ahí en la calle, y eso ya no es la... Sí, va en la calle. No es... No es... Yo... Yo por aquí tengo todas las fotos de hace años, cuando... El festival... El festival de orquesta se aseguraba por esto que te voy a decir. Sí. Se hacía con el sindicato de músicos, los empresarios y la Junta del Carnaval. Nos reuníamos. Ahí tengo las fotos de Leraldo de hace un poco de años. Sí. Entonces, el empresario le ponía bajo el contrato, que era una obligación. Y a mí me tocó en Bogotá meter a Rudy Pérez allá en la vaina de Sagrada. Venezuela. Ah, en la mediator. En la mediator. En la mediator. Me tocó meter a Henry Fiol en la cárcel de mujeres. Ah, sí. Sí. Anteriormente, todo artista que venía, tenía que hacer una actuación. Sí. Mar Anthony le pagaron. Sí, sí. Entonces, los otros artistas se sintieron... Por eso, pero ¿cuáles otros artistas locales? Los locales y muchos internacionales. Sí. Por ejemplo, ¿qué era el festival de orquesta? ¿Ustedes estaban utilizando ese? Sí. Todos los géneros. Sí. En el... Por ahí en el año 80... 80 y... A veces fue... No, en el 89, había un problema. El festival de orquesta era de dos días. El lunes y martes, pero el martes no iban a nadie, porque el vallenato estaba... Vallenato. Sí, sí. Yo en la reunión, para que veas tú lo que era eso, yo les dije que... Yo les prometía que el lunes y martes eran ayer. Unificaban. ¿Qué les hice? Revolver los géneros funcionarios. Nada, nada. Eso es un pago. El lunes, en dos días. Un dos días. Un dos días. El lunes iba un frío de Vargas, pero iba de un medio día. Claro. Iba el gran combo, iba la tropical. Y el martes iba el rompio, iba... Eso fue un éxito. Eso siguió un éxito hasta que ya llegó Bernabélez y empezó a componer las cosas. Todavía tengo una solución de que... Si damos, damos una oportunidad, todavía hay tiempo de parar el festival de orquesta. El festival de orquesta era tan grande que yo arroyo el día que tomó el festival de orquesta. El congo me dijo, Arteta yo creo que ahora sí nos paramos de... Y todo el que ganaba un congo se iba. A mí me contó un frío de Vargas que cuando llegaban a Santo Domingo lo esperaban bomberos y todo, el congo de oro. Era una cosa de prestigio, una cosa de... Era una vaina, pues... Sí, claro. Estesa. Arteta y con... Ahora en estos canales, ¿qué grupos tienes tú? Va a Guayacán. Yo estoy con Mois a la calle a plena luna. Ajá. Va a Mois. Va a Hansen y Raúl con la charanga. Va a Eddie Herrera. Va a Maelo Ruiz. Va a Maelo Ruiz. Va a Maelo Ruiz. Eh, Guayacán. Maelo Ruiz. ¿Qué te falta? Eh, eh... Va a... Tropicales. Ah, va a Guampilla. Va a Banana. Bien. Va a Ana del Castillo y va a Beto. Ana del Castillo, ¿qué hace? Ana del Castillo, ¿qué hace? Nadie sabe de ella. No... No, pero nada. Ustedes que son públicos. Sí, sí. ¿Y saben qué es eso? Eh... 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 Eh...